Que todo cambiará, yo tengo fe, que todo cambiará, yo tengo fe, que todo cambiará, mi amigo, mi amigo, un aplauso por favor, vamos con aplausos, aplausos un momento Mariano, compañero, aplausos, que grande Mariano, ahora si, Yo le dije a toda esta gente que está aplaudiendo tan fuerte, vamos, sigan aplaudiendo por favor, pero eso es la lluvia, una ovación del público, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pero justo me conecto y te veo cantando ahí, qué, qué, qué linda. Estoy encerrado en mi casa, encerrado en mi casa sin nada que hacer hace dos semanas. Qué linda, bueno, pero vos tenés ahí una guitarra, tenés una mente creativa, tenés una, qué sé yo, es un momento, justo por ejemplo, A mí me pasa un poco lo mismo porque lo que me di cuenta es que en cuarentena más o menos estoy haciendo lo mismo que cuando no había cuarentena, que es estar ahí con la guitarra, con la guitarra, pi, 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 de toda la vida. Entonces, es una suerte, nada, qué sé yo, poder, poder meterse en lo de uno, está bueno, ¿no? En ese sentido, después de unos cuantos, ¿qué es eso? No, voy a poner música de fondo. Ah, sí. Perdón, perdón, perdón. Decidán por mí, no voy a dejar que el tiempo... Baila, 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 baila. Oh, qué bien producido está eso. ¿Te acordás que es esto? Vamos, 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 baila, 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 baila. ¡Ceclaro, te claro, te claro! Hace de cuenta que estamos en un programa de radio. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas? ¿Estás en Tanti o en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires en este momento. Bueno, en cuanto pueda, en cuanto se pueda, voy a... Bueno, iré para mi casa. ¿Cómo está la situación allá, en realidad? Hablemos un poco de lo que está pasando. ¿Cómo está la cosa por allá? Supongo que parecido a cómo está en Colombia, ¿no? Es un momento raro, algo que nunca nos pasó. Y todos como que vamos, no sé, analizando la situación de acuerdo al día. Yo, en lo personal, elegí, qué sé yo, no estar tan conectado, ¿vos sabés? Porque se dicen tantas cosas, se dicen tantas cosas, la gente tiene tanta incertidumbre. Y bueno, en realidad la tele yo la apagué hace mucho tiempo. En realidad nunca veo la tele. Y hay tanta información y tanta incertidumbre y tanta locura. Y muchos medios de comunicación que son tan, ¿viste? ¿Cómo te diría? No sé. Tienen ese estilo tan sensacionalista que no ayuda, me parece. Porque la gente tiene miedo. La gente no sabe qué pensar. Entonces me parece que no ayuda mucho ese estilo, ¿viste? Vi un par de cositas por ahí. El clásico programa con panelistas de debate, a ver si esto, si lo otro. Me parece que, por lo menos a mí eso no me sirve. Yo creo que, no sé, me parece que hoy lo más importante es que nos cuidemos. Y lo bueno es encontrarme en este sentido, que me gusta esto de que cuidarse uno es cuidar al otro. Fíjate vos qué buen desafío que tenemos por delante. Claro, esto hizo que nos cambiara el chip. O sea, tenemos que cambiar el chip. Después de esto no podemos volver a hacer lo que éramos antes. Exactamente. No, no podemos volver a lo que éramos antes. Me parece que esto es una lección de humildad que nos estamos comiendo como humanos, que nos creíamos, no sé, nos creíamos mil. Y me parece que esto es una lección de humildad y de solidaridad y de unión. Que me parece que es, yo creo que vamos a hacer la diferencia si entendemos eso. Tengo la sensación de que acá en Argentina la gran mayoría de la gente lo está entendiendo y me siento movilizado en ese sentido. Me siento como que tenemos una esperanza de cambiar, de cambiar eso, de cambiar como eso que vos decías, ese chip, esa cosa del individualismo, que me parece que, como vos decías, después de esta experiencia no podemos volver a lo mismo. Tenemos que salir de esto con un gran aprendizaje que creo que es ese. A la mayoría de la gente le sacaron todo de repente lo que creíamos que era nuestro mundo y por ahí en una de esas, no iba por ahí, por ahí en una de esas el virus somos nosotros. No sé, fíjate qué increíble las imágenes que se han visto alrededor del mundo de cómo la naturaleza empieza a abrirse camino, ¿viste? Yo que sé, cosas como peces en Venecia. Los delfines aquí en Colombia, aquí en Colombia, en Cartagena, los delfines, en la playa donde se bañan los turistas, delfines. Increíble. Increíble, increíble. Y bueno, pero creo que tenemos que, es un buen momento para mirar para adentro y con toda esta información hacer autocrítica, ¿no? Hacer autocrítica. Creo que, como individualmente hacer autocrítica y tratar de comprender que el otro, el otro nos necesita y nosotros necesitamos del otro. Yo que sé, funcionar un poco más en ese sentido, en un sentido solidario. En un sentido de hermandad y de, yo qué sé, de comprensión de la realidad del otro, de solidaridad. Es un gran aprendizaje, la verdad. Me parece que es la mejor manera de verlo y trascenderlo. Es una crisis. Es una crisis y creo que de esto tenemos que salir fortalecidos. Todas las crisis, digamos, son un camino de aprendizaje y finalmente de evolución y de fortaleza, ¿no? Marian, escucha esto. Escucha esto y me decís... Y hablemos un poco, porque creo que va muy de la mano con lo que está pasando ahora. Lo dijiste vos en una canción y quiero traerla a este momento. Bueno, el video empieza con una introducción. ¿Tenemos una introducción? Vamos, por favor, poné huevo, querido. Arrancá, querido. Sí, el ritmo, ¿eh? Hermoso. Hermosa canción. Hermosa canción. Esa canción me encanta. Pero va por ahí lo que está pasando. Un poco, un poco, supongo yo. ¿Qué pensabas vos cuando escribías esa canción? Y hoy, ¿qué pensás cuando la oís en medio de lo que estamos? Pienso que cuando... A mí me llegó... Yo fui padre siendo muy chico. Mis dos hijos más grandes, Rocío y Ramiro. Un poco más de grande, Valentín. Que hoy cumple años, Valentín. Hoy cumple años, sí. Claro, Pitu. Feliz cumpleaños. Hoy cumple 14 años el Pitu. Estará viéndonos el Pitu. Pitu, felicidad. El Pitu, 14 años. Yo lo conocí antes de que naciera. Exactamente. Exactamente. Y bueno, cuando hicimos... Nosotros hicimos un disco en Tanti y él era un bebito. Y bueno, 14. Y... La experiencia de la paternidad creo que también nos trae a reflexionar sobre un montón de cosas y sobre todo qué hicimos y qué estamos haciendo para dejarle a ellos, ¿no? Digamos, cuál es la enseñanza, ¿no? O cuál es el... ¿Qué es lo que les espera a ellos? Me parece que a partir de la paternidad uno es un poco más temeroso de eso, de qué le vamos a dejar a ellos. Entonces, creo que esta canción es una reflexión un poco de todo eso. Cuando uno se vuelve grande, deja de ser... Nosotros empezamos cuando teníamos 16... Yo tenía 16 años. Empezamos con este grupo que tenemos hace tantos años y... Éramos muy inconscientes. Después cuando uno es grande empieza a reflexionar sobre algunas otras cosas y por supuesto esto tiene que ver... Tiene que ver con la paternidad, pero... Pero tiene que ver sobre todo con eso, con un camino por ahí de eso, como una reflexión que después de muchos años uno empieza a tener. Digamos, tanto para nuestros hijos como para... Todos los que vienen, ¿no? Los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué es lo que les vamos a dejar? Porque nosotros cuando éramos chicos vivimos sin... ¿Aló? Sin saber... ¿Me escuchás? ¿Me fui? ¿Volví? Mariano, no te vayas. Esperá, ¿volví? Acá estamos de nuevo. ¿Me distas? Bueno, perdón. Perdón. Volvamos. Yo quiero que hablemos de este disco, Mariano, porque todos conocemos los clásicos y bueno, hacete de cuenta que esto es un live para que hablemos entre amigos. Vos y yo hablamos de música siempre que nos vemos y me encanta hablar de música con vos porque eso es un tipo que tiene una mente muy abierta, que escucha mucha música, que aparte me ha enseñado muchas cosas. Hemos grabado dos discos juntos de tres de corazón que ha sido como... como lo... de las cosas más importantes que me han pasado a mí como músico personalmente y cuando escuché Triángulo de Puerza, en realidad me llegó muchísimo ese disco. De pronto alguna gente cree que está muy lejos del ataque clásico, pero bueno, el ataque clásico es el ataque clásico. Ahora hay un ataque... hermoso. O sea, por ejemplo, esta canción para mí es... Soy el que estás contigo esperando el viento. ¡Mos! ¡Mos! ¿Este disco qué significa para vos personalmente? Porque también lo siento muy íntimo este disco. No sé, es mi impresión. Sí, lo que pasa es que no... Claro, no sé qué sería el ataque clásico, pero supongo que... Supongo que discos... Discos de... de cuando éramos más chicos... Es imposible repetirnos. Por lo menos para nosotros no. Porque cuando tenés... Cuando sos un adolescente tenés algo para transmitir y cuando sos un adulto esa forma de transmitir va cambiando y tus inquietudes y tus necesidades y tu manera de comunicarte cambia, cambia. Cambia porque te convertís en un adulto. Entonces, creo que en realidad lo que es este disco es lo que somos nosotros hoy. Somos personas, adultos, con mucho... con un camino largo que hemos recorrido. En ese camino hemos tenido muchas crisis. Muchas. Que tiene que ver con... con la vida, con el crecimiento, con dejar de ser un chico, tratar de convertirnos en personas más adultas, poder convivir, aprender a convivir entre nosotros. Lo hemos hecho bien en algunas épocas, no tan bien en otras, pero de cualquier manera es un aprendizaje. Es como... Fue como nuestra escuela. Este grupo es nuestra escuela de la vida. Entonces, nosotros nos convertimos con mis compañeros en... como en familia, en hermanos. Claro. hemos tenido momentos buenos, nosotros no tanto, algunos... algunos ex compañeros que ya no están... que estuvieron con nosotros en otro momento y nos mantuvimos unidos. Y esto tiene que ver con... eso, con resolver conflictos. Que lo hemos hecho muchas veces. En ese aprendizaje, tanto como músicos, como personas, no podemos... no podemos seguir repitiéndonos o intentar repetir una fórmula de algo que en algún momento puede haber sido exitoso. Nunca fue nuestra... nuestra idea esa, sino tratar de... no sé, correr un poco los límites, ¿no? No nos gusta mucho eso. Correr el riesgo. ¿Qué puede pasar? Es que la música... es que no es tan importante. Un grupo hoy está, mañana no, puede haber otro, habrá nuevos grupos. Hay que hacer mucha música de todas las maneras que nos salga. Me parece que ya hoy, incluso puestos en esta situación en la que estamos hoy, ya esas discusiones de música, de si era mejor en tal época o en tal otra, no tienen más sentido, ¿no? Me parece que hoy lo que tiene sentido, creo, es ser auténticos y ser solidarios. creo que el trabajo que nosotros tenemos como músicos tiene mucho que ver con el otro, tiene mucho que ver con darle amor a la gente, darle una alegría a la gente que tanto lo necesita y creo que por eso nosotros nos mantenemos unidos, todavía tocando y haciendo música, no importa si te gusta, porque obvio, te puede gustar más un disco que otro y además hay que ponerse en el contexto no se puede comparar este disco Triángulo de Fuerza con Dulce Navidad, porque es como si fueran dos grupos distintos. Hay una cosa que yo y creo que esto lo compartimos todos en tres de corazón y es que hay algo que para mí fue muy importante que fue más allá de grabar los discos, de hacernos amigos, de compartir un montón de cosas y fue cuando viniste a Medellín a tocar en el 2005, precisamente el año en el que lanzamos el disco que grabamos juntos. Cuando te mencionan la palabra Medellín ¿qué se te viene a la cabeza por primera vez? Así, como pen, instantáneo. ¿Qué es Medellín para vos? Medellín es un lugar a donde llegas y te sentís y sentís como una vibración positiva. Para mí es eso, o sea, me ha pasado las veces que fui de llegar y decir por fin estamos acá. Algunas veces llegamos a Medellín después de estar en varias ciudades y llegar a Medellín es como el relax. Es como decir por fin estamos acá. La sensación es como es como que llegó el momento de divertirnos ¿entendés? Porque, bueno, estar de gira muchas veces es un trabajo muy arduo, digamos, porque estás en una ciudad en un momento después en otra. Recuerdo creo que la última vez que fuimos tuvimos varios días libres en Medellín y llegamos y dijimos qué bueno estas mini vacaciones acá el clima es el clima ideal es como una eterna primavera eso te predispone muy bien y después obviamente salir a encontrarnos con ustedes son nuestros grandes amigos hermanos de allá de la música toda la vida ya es una vida entera prácticamente llegar y encontrarnos y salir ir para acá ir para allá ver además yo los he visto crecer como grupo como personas y bueno yo qué sé formando familias teniendo hijos y creciendo como grupo madurando también como grupo haciendo canciones también también es lo mismo o sea no podemos no podemos comparar lo que ustedes están haciendo ahora con el primer disco o con aquel disco que hicimos en los míticos estudios fuera del túnel fuera del túnel fuera del túnel gran disco es más quiero que escuches eso compañero a ver no no me equivoqué no era eso era esta perdón era esta en estos días pusimos en instagram un pequeño video de cuando grabamos este disco increíble yo quiero saber qué pasó por tu cabeza cuando salió quiero saber cómo fue la historia cuando te dijeron que una banda de medellín quería ir a grabar a buenos aires con vos yo no me sé esa parte o sea cómo fue eso yo me acuerdo que acá con ciro que vos no habías venido hasta que había venido a tocar vos no viniste y él nos dijo yo puedo hablar con mariano para que les produza un disco cuando habíamos sacado el primero pero de ahí en adelante ya me acuerdo que sí hablamos con el manager pim pum pa y fuimos pero no sé vos cómo fue eso sí en su momento fue ciro el que me dijo que había una banda en medellín colombia este que que estaba bueno que yo sea el productor del disco en ese momento como que el hecho de producir para mí era algo estaba como en un aprendizaje digamos para de hacer discos ¿qué año fue? 2005 grabamos en el no recuerdo o sea no es que no recuerdo sino no sé bien cómo habrá cómo habrán vivido la experiencia ustedes en aquel momento porque porque sí porque yo recuerdo que me ponía muy obsesivo y para mí en ese momento no importaba cómo pero lo más importante era el resultado ¿no? como artísticamente con los métodos que fueran necesarios de hecho en el video que vos pusiste salimos no sé tocando golpeando cosas no sé qué estábamos de todo entonces este con los años fue cambiando mucho eso hoy en día lo de producir para mí es distinto digamos es más deberíamos hacer un disco es un gran momento para hacer un disco ya tendríamos que hacerlo en algún momento porque qué sé yo hoy es distinto me parece que hoy encontré un poco una manera distinta de trabajar no sé más relajado con más conocimiento muchos años ¿no? de laburar y en ese momento estaba todo como claro como muy no sé como muy caliente y creo que captamos bien el espíritu de lo que pasaba en ese momento me parece que sí hubo como una más nosotros éramos unos desconocedores absolutos de lo que era producir un disco o sea nosotros hicimos el primer disco creo que también viste que hicimos un recuento de cómo grabamos el primer disco no teníamos ni idea o sea era como una guitarra es una guitarra no más una voz es una voz ya está era como grabar un ensayo por tracks eso fue lo que hicimos en el primer disco como ensayeros pero grabémoslo individualmente cuando llegamos al estudio con voz fue como para mí fue como pum o sea doblemos las guitarras yo decía doblemos las guitarras no lo puedo creer doblemos las voces y doblemos las voces o sea muchos muchos jóvenes que ahora producen se dirán eso es una estupidez pero hace 15 años eso pues para mí era para los rockeros de medellino yo no sé o sea yo era un ignorante del tema pasaron los años y después nos fuimos a Tanti que fue otra historia y grabamos otro disco del cual también hablamos la última vez que viniste hablamos un poco y me dijiste unas cosas muy ciertas me dijiste como era una época extraña porque había una búsqueda de parte de ustedes también ese disco era como como es un disco muy bueno a mí me encanta porque tiene eso porque es como una búsqueda sí ese disco es muy bueno a mí también me gusta mucho porque hay creo que está como en el medio de algo entonces es interesante porque viste son por ahí esos discos que con el tiempo tienen un valor viste que por ahí en el momento decís qué qué pasó acá pero después con el tiempo como que los recuperás viste tienen algo muy interesante recuerdo un buen trabajo de guitarras hemos hecho y además hemos grabado unas baterías ahí gigantes en Tanti tremendo me parece que está me parece un momento muy interesante pero incluso de ustedes de ustedes mío creo que nos encontramos en un punto como ahí como en un quiebre nosotros con Ataque 77 estábamos justo convirtiéndonos en trío tal cual tal cual era un momento raro era un momento raro tanto ustedes como nosotros necesitábamos salir digamos surgir como 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 con con urgencia entonces me parece que que el disco es muy interesante el disco ese que hicimos en ese momento ese disco para que la gente está preguntando ahí que de qué disco estamos hablando de Tres de Parasuna estamos hablando de Quietos Todos este muy muy interesante y también pasó lo mismo con el de Ataque porque nosotros hicimos Estallar en ese momento y es un disco que lo hicimos rápido y quedó y nunca tocamos demasiadas canciones de ese disco pero nosotros tampoco de Quietos Todos obvio de esa misma época extrañamente no sé por qué ¿viste? bueno lo mismo pasa lo mismo pasa con Estallar tal vez en nuestro en el caso nuestro por ahí quedamos de alguna manera por ahí inconsciente quisimos dejar atrás ese momento de crisis pero la verdad que es un disco que tiene un valor con los años fue como fue como teniendo un valor incluso muchos fans del grupo lo valoran mucho a Estallar y tiene lindas canciones y además es un disco que lo hicimos solos o sea lo grabamos lo mezclamos lo materializamos si exacto pero es parte María disculpadme te interrumpo pero es que hay un comentario acá muy bueno dice Santos es NTR dice Sebas vende un riñón y haces otro disco con Mariano no es para tanto que no soy tan caro no es para tanto es verdad pero bueno que fue fue algo interesante hace poquito cuando estuvimos en Medellín hace algunos meses estábamos hablando y yo te comentaba que ahora estamos haciendo yo que sé discos como que hay una manera de elaborar interesante acá Hernán el señor Hernán Agrazar es un un técnico productor de acá en Argentina de Gran Proyectoria con quien hicimos 100% y está en un gran momento en un gran momento y pienso que es una es una experiencia que deberíamos repetir en algún momento seguramente lo vamos a hacer de hecho de hecho puse este 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 gran temor sin trabajo sin dinero ya fue el año y el nada no pensé que vamos a seguir igual cual 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 te quiero poner otra te quiero poner otra nos vamos nos vamos a prácticamente a la mierda con esto me mataste ahí que impresionante bueno ya nos fuimos a otro lado que simpleza viste lo más importante es que una canción sea hermosa después hay que grabarla y punto esto es Paul McCartney para los que no saben ahí Paul McCartney Band of the Run el primer disco de Paul McCartney después de los Beatles bueno no no estoy muy seguro no no la realidad es había había sacado algunos discos ya esto es Wings esto es Wings exacto no tenés toda la razón perdón si él ya había grabado el disco donde está Maybe I'm amazed ese es el primero ese es el primero de él bueno algún día tendremos que hablar de los Beatles largo y trendido también sí pero no no terminamos más porque hablar de los Beatles imagínate que yo soy yo soy fan de los Beatles desde que tengo memoria me acuerdo que tenía tenía en el colegio en tercer grado tenía 10 años y en el colegio había mesas de ping pong yo tenía mi paleta de ping pong y que decía John, Paul, George y Ringo en tercer grado en tercer grado ¿cuál es el favorito de esos cuatro para vos? no imposible no podría no podría decirte la verdad que no porque creo que por supuesto que como grupo ninguno de los cuatro podría ser reemplazado y después que en sus carreras solistas todos tienen discos increíbles cuando el primero que que comprendí siendo chico fue a Lennon y a McCartney pero después más de grande a George Harrison claro que tiene unos discos increíbles incluso Ringo que Ringo tiene uno que se llama Liverpool hermoso y Ringo tiene muchos discos muy buenos porque por ahí es el menos el menos valorado pero la verdad es que son cuatro genios de la música pero además otra cosa yo creo que ellos nunca o sea nunca pudieron nadie pudo llegar a ese a ese a ese estatus a esa altura de creatividad y de profundidad yo creo que son siguen siguen siendo una inspiración para todos los músicos y además hay algo importante en los Beatles que es George Martin exacto el trabajo del productor de los Beatles que era George Martin es muy importante muy importante para cualquier para cualquier persona que le interesa la grabación en el estudio y la producción de las canciones está muy bueno analizar todo el trabajo que hizo de ese tipo porque transformó las canciones en algo gigante ¿no? si escuchás el anthology los anthology de los Beatles el 1, 2 y 3 ahí están muchas de las canciones de los Beatles peladas así con poca producción y después después escuchás lo que quedó en los discos con orquestación con un montón de arreglos que bueno George Martin era un genio también claro Mariano estás metido en el estudio en este momento ¿en qué andás? ¿se puede saber en qué andás ahora? y bueno este es un buen momento para para hacer hacer música nueva entonces lo que lo que me faltaba últimamente era tiempo para para ir a buscar esas cositas que uno va grabando ¿viste? yo con el teléfono de repente por ahí en la cabeza me sale un papa 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 y agarro y lo grabo la 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 piripiri o una cosita por ahí si estoy de gira con la guitarra un pedacito de algo de una melodía tengo muchas cosas como sueltas entonces este es un momento ideal para meterme con eso ¿no? meterme con eso que pueden ser canciones para para algo nuevo de ataque 77 o para lo que sea porque también hay como una variedad de qué sé yo de 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 climas o de matices que por ahí por ahí no van con ataque para que no me puteen que sé yo ¿viste? los putes los putes hay mucha gente Mariano hay mucha gente comentando en este momento felicitándote por tu cumpleaños el que está cumpliendo años no es Mariano es el hijo de él hay mucha gente de Argentina la cual saludo también ahí no soy yo el que cumple 14 años es Valentín el Valentín ya sé que tienes cosas que hacer que andas en otra cosa te agradezco mucho este rato la verdad queríamos hacer este live y te agradezco que lo hayas aceptado también como para bajar un poco las cargas porque estar encerrados en casa tampoco es fácil para la gente y esto seguramente para muchos está divertido la verdad que está está buenísimo está buenísimo es la primera vez que lo hago es un lindo modo de comunicarnos de estar juntos de alguna manera además el otro día estábamos hablando por Whatsapp y decíamos que loco esto de Medellín a Buenos Aires así tan instantáneamente que haces como anda tal cosa tal otra tal cosa tal otra está muy bueno estar estar en contacto estar unidos a pesar de la distancia vos sabés que te quiero un montón que sos como un hermano y también los chicos yo siempre los tengo muy presentes y por suerte cada tanto nos hacemos una vueltita por allá y nos toca juntarnos y pasar un momento lindo hace poquito estuvimos ahí no sé cuánto pasó un par de meses pero unos momentos lindos en un bar donde de repente llegaron los dos minutos qué buen momento tremendo un momento el carnaval del año pasado memorable memorable hermano gracias compartir compartir con dos minutos que son que son una leyenda con ustedes que son grandes los grandes este la gran banda este en Medellín que son esos momentos que nos regala la música y sobre todo hacer amigos ustedes son mis grandes amigos también y bueno y seguiremos como siempre esto juntándonos haciendo cosas para nada para la gente para la gente que lo agradece que lo necesita y nosotros así que Seba gracias loco y mandarle saludos a los chicos porque el sentimiento es también recíproco de mi parte de tres de corazón hacia ustedes hacia toda la familia de ataque porque los conocemos a todos y somos unos afortunados de poder ser amigos y poder hacer esto de verdad muchas gracias marian te quiero mucho gracias loco gracias a vos y un abrazo muy grande a todo Medellín loco realmente los queremos un montón y ojalá pronto pronto vamos a estar una vez más compartiendo con todos ustedes y ojalá podamos estar allá nosotros también pronto y que todo esto pase pronto vamos vamos un beso abrazo nos vemos y gracias a todos los que se conectaron chao un beso Gracias.